Ya estamos de regreso, y se vuelve a nosotros, Manuel José, bienvenido. Gracias, un gusto. ¿Cómo están? Qué linda. Saludos mucho de ti, de tu voz, de tu talento, de tu encanto. Qué bien, ¿cómo has estado? Muchísimas gracias. Primero, un saludo muy especial para todos ustedes y toda América. Muy contento de estar aquí por primera vez en Estados Unidos. Y trayendo desde Colombia, pues lo que ustedes han dicho, ¿no? El talento y la música. ¿Cuántos años tienes? ¿Se puede saber o no? Estás bien chavo. Sí, un poquito. 24 recién cumplidos. Estás bien chavo y con una voz privilegiada. ¿Qué te parece si nos aventamos así una bohemia? Claro, podría ser. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más, me moriría si te vas. ¡Oh, Manuel! Le vas a llevar serenata en particular mañana, el día de San Valentín, porque con esa voz, imagínate, puedes enamorar a cualquiera. La serenata para todas las hermosas mujeres de América. Entonces, cántales un tema dedicado a ellas, por ejemplo. Esas mujeres tan amadas, tan amantes, tan divinas, importantes como nada en nuestra vida, como le haces cuando quieres olvidarlas. Oye, amigo, y está increíble, porque hablando de la edad que tienes, pues, dependiendo... No parece... No, no, exacto. ¿Qué sientes cuando cantas este tipo de canciones, no? Y más del gran, del príncipe de la canción, ¿no? Bueno, pues, se lo debo a mi madre, porque ella me inculcó desde muy pequeño el gusto por esta música, por todo lo que tiene que ver con el romanticismo. Así que, desde muy pequeño, se me fue haciendo normal escucharla y además cantarla. Pero aparte, ese talento que tú tienes, porque a mí me hubieran inculcado desde chiquita cantar y la verdad, nunca se me hubiera dando. Oye, ¿alguna vez te han confundido, por ejemplo, si estás cantando y no te ven con José José? A mí me ha pasado a veces cuando yo digo, ¿eso es quién? Ah, ya. Pero sí, de pronto ha pasado algunas veces. Sí. Es que uno se ha en los ojos, ¿no? Y la verdad que la voz es extraordinaria. ¿Cuál es tu canción favorita del príncipe de la canción? Son tantas canciones, me han hecho esa pregunta y es como cuando uno tiene varios hijos y le preguntan cuál es el favorito. Claro, se puede escoger, ¿cierto? Te gusta mucho. Pero depende de la ocasión. También, ¿no? Para qué sea la canción. Oye, pero cántanos más. Sí, sí. Porque ahora esa no... Esa, por ejemplo. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar. El amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Además, estas canciones que crecieron con nuestros padres, con nuestros abuelos, y ahora que tú también retomas, y ya siguen otra generación, ¿no? Sí. Sí, esta música realmente no pasa nunca. No pasa nunca de moda. En mis conciertos me he encontrado las cuatro generaciones. Pues la abuela, la mamá, la hija, la nieta, y están todas ahí. Cántanos Volcán. Uy. Y nos vamos a la pausa con esta. Venga. Miriam. Yo que fui tormenta, yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcán. De Colombia va a cantarnos Manuel José, rindiendo tributo al príncipe de la canción, nuestro querido José José, el Estreo del Amor. Volvemos a Despierta América. Venga, me armi, Manuel, échale. Hoy quiero saborear mi dolor, no pido compasión ni piedad. ¡Qué bello! ¡Ya regresamos! ¡Venga, me armi, Manuel, échale! Va a cantar Manuel José, rindiendo tributo al príncipe de la canción, José José, en este día del amor y de la amistad. ¡Ya volvemos a Despierta América! ¡Qué talento, señores! En esta Semana del Amor nos visita un joven originario de Colombia. Él dice que canta desde que tiene memoria. Así que les pido un fuerte aplauso para recibir a Manuel José. Oye, Manuel, qué orgullo para toda tu gente en Colombia. De verdad te escuchamos y obviamente no podemos evitar asemejar tu voz con la de José José. ¿Y desde qué edad cantas mi corazón? Desde que, como lo dijiste, desde que tengo memoria, como los cinco años más o menos estoy cantando. ¿Y desde chiquito te gustaba la música de José José, por ejemplo? Sí, de José José y en general toda la música romántica siempre ha sido mi inspiración. ¿En algún momento de tu vida te imaginaste cantar la música de José José? ¿Qué significa para ti? Bueno, la he cantado como por un instinto, por algo que llevo muy dentro de mí. Y siempre me ha gustado hacer estos temas porque para todos han sido realmente influyentes. Sobre todo para tu mamá, me imagino que te ponía la música y fascinada, ¿no? Sí, sí, siempre le da música. Mira que nos estamos viendo tus fotos precisamente. Cuando estaba bebé, aquí tengo 16 años. 16, mira ahí que participaste obviamente en un concurso en Colombia. Y ahí es donde todo el mundo... Mira, ahí tenemos una foto con José José. Uno de los momentos más importantes y motivos de mi vida cuando tuve la oportunidad de estar al lado de él, cantándole, dedicándole una de sus canciones precisamente. Y él dándome su venia, su bendición. Y nos consejo unas palabras muy bonitas para seguir con esta vida artística. ¿Qué significa para ti? ¿Qué significa en tu vida? Bueno, lo que es para todos, para la mayoría de los hispanos es un ídolo. Y es un ejemplo a seguir de superación, de éxito y de fe. Claro que sí, sobre todo. O sea, mira, yo precisamente estás lanzando ya tu canción en exclusiva con nosotros. Como diríamos, vamos a dar la patita de la suerte. Sigo siendo el triste de tu disco El Legado del Príncipe. Como bien estábamos diciendo, es un tributo al gran príncipe de la canción. Este disco, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, lo que vamos a presentar primero hoy es esta canción que es un homenaje para él, para todos los románticos, los que llevamos dentro de esta música y se llama Sigo Siendo el Triste. ¿Y esto es como una continuación del triste, digamoslo así? Bueno, vamos a ver cómo lo recibe todo el público. No, estoy segura que muy bien. Y sabemos que vas a estarte presentando un concierto. ¿Dónde vas a estar? Bueno, próximamente el 27 de marzo en el Teatro La Escala. Y luego en mayo, pues, continuamos con nuestra gira. Perfecto, pues, ¿sabes qué? Mi corazón te va a dar la patadita de la suerte. Estamos lanzando esta canción. Muchas bendiciones con ustedes. Manuel José nos canta, Sigo Siendo el Triste. Muchas gracias. Yo sigo siendo el triste, el que finge estar alegre. Cuando canto mi canción, cuando canto mi canción, cuando miro entre la gente y me doy cuenta que tu amor ya se ha ido para siempre, para siempre. Yo sigo siendo el triste. Yo sigo siendo el triste, con el tiempo que ha pasado. No me acostumbrado. No me acostumbro de extrañarte tanto, tanto, todos dicen que te olvide y que comience de nuevo a vivir. Y es que el amor solo pasa una vez en la vida, como se cambia de pie, como renuncian tus caricias. Si no se comparan, si no se compran, si no se venden, como renuncian tus caricias. Y yo sigo siendo el triste, como renuncian tus caricias. Yo sigo siendo el triste, pero también, como renuncian tus caricias. Tamp en suerte, como renuncian tus caricias. Yo sigo siendo el triste, para bien o para mal, sé que siempre cantaré, a este amor de mi niñez, yo jamás te olvidaré, y en la sangre llevaré, lo que me diste. ¡Feliz día del amor y la amistad! ¡Feliz día del amor! Yo no puedo morirme una y otra vez, siempre que vuelva a nacer, de nuevo me doy a querer, hasta eternidad. Yo sigo siendo el triste. ¡Feliz día del amor y la amistad! ¡Feliz día del amor! ¡Feliz día del amor y la amistad! ¡Feliz día del amor y la amistad! ¡Feliz día del amor!